Es una rueda de prensa donde se irán a entregar reconocimientos a emprendedores del Fondo Emprender por haber culminado con éxito su proceso de capacitación en la ciudad de Dosquebradas. Está presente el alcalde Diego Ramos, otros funcionarios y estudiantes del Fondo Emprender. En contados instantes se dará inicio entonces a esta rueda de prensa donde se entregarán reconocimientos a los emprendedores del Fondo Emprender. ...a través de los medios de comunicación, quienes nos agafan y por supuesto también a través de las redes sociales de la alcantía de Dosquebradas. El día de hoy nuestro alcalde Diego Ramos y el director regional del SENA, Carlos Alberto Palacio, realizan entrega de los cheques a tres emprendedores que surgieron todos los procesos y hoy se benefician de los recursos de capital semilla del Fondo Emprender para dar inicio a sus actividades económicas. Igualmente, hacemos entrega a 13 emprendedores del municipio Los Arquivitados por haber finalizado con éxito el proceso de puesta en marcha de sus empresas. Quiero reconocer la presencia en esta mañana de nuestro alcalde Jorge Diego Ramos Cazaño, del director regional del SENA, Carlos Alberto Palacio, del coordinador de la Agencia Pública de Empleo y Desprendimiento Regional del SENA, a tuy Fernando Ramírez, al secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, la directora operativa de Desarrollo Empresarial y Ana Marcela Ospina Valencia, de los emprendedores que se beneficiaron y los periodistas de los diferentes medios de comunicación. Quiero invitar entonces, en esta mañana, al director regional del SENA, Carlos Alberto Palacio, para que nos den la apertura de este gran espectáculo de 300 millones de pesos en esta mañana. Gracias. 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 Hace 15 días, el gobierno nacional anunciaba que se ponen más de 10 mil millones de pesos a través del Fondo Emprender y que las convocatorias están abiertas. También reconocer que este ejercicio que se realiza en el municipio de Dos Quebradas con Fondo Emprender hace parte de una convocatoria cerrada. La primera que realiza el municipio de Dos Quebradas de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con Fondo Emprender, que equivale exactamente a 1.500 millones de pesos para esa convocatoria cerrada donde beneficiamos a 16 emprendedores. Invito en esta mañana a nuestro alcance, Diego Ramos Castaño, para que se dirija a todas las personas. Por eso se le pide que el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad dé unas palabras. Se le pide. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. De verdad, hoy es un día muy especial, más allá de este ejercicio del programa sobre los emprendedores que nos venía acompañando hace más de dos años. señor alcalde, al director general del Sena, a todos, le damos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un esfuerzo muy importante que nos venía realizando desde la administración. a través de la estrategia de los emprendedores cerradas. Somos el único municipio que ha podido sacar una convocatoria cerrada en el departamento en los últimos tres años. Crearles que sacar los recursos no es fácil porque no tenemos las mismas capacidades que capacidades principales. Pero la verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño, lo hemos hecho con mucho amor. Crearles que, y más allá del ejercicio, de darles el capital en ella, la mayoría de ustedes han estado en todos los programas, Maca Group, ¿sabe?, los esfuerzos que van a poner en eventos comerciales, en moda, en el colegio, en el sabor a mí, porque no es suficiente un capital para que saquen adelante sus empresas y esos productos no se pueden vender, los servicios no pueden vender. La verdad es que, sinceramente, un agradecimiento muy especial, unas felicitaciones muy especiales para ustedes, al equipo de Sena, la verdad que ha sido muy gusto con nosotros, todos con la Sena tenemos seis conventos, doctor, no solo es el tema de aprender, sino el tema de estabilidad, la escuela de ideas y estrenas, con la Sena es que, y en aliaza con la alcaldía es que funciona la tecnología, donde se ganan a los chicos, todo el ejercicio de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y para finalizar, una invitación muy especial, porque esta semana inicia la semana de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde el Sena es, hace parte un actor supremamente importante en el trabajo, los invitamos para que conozcan la agenda, para que los acompañen los diferentes eventos que vamos a realizar, y específicamente la feria que vamos a tener en la mirada, y la me hace colaborar el día viernes aquí en la mirada. Entonces, una recitación muy especial para ustedes, muchas gracias por tener en el quebrado, 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 muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Hola bebé, buenos días para usted también. ¿Se hizo sentir el hombre ahora? Digo, ¿qué pasa? Usted también va a emprender con papá y mamá. ¿Cierto? ¿Eso? ¿Sí? Bien. Saludos muy especiales para cada uno de los aquí presentes. Director del Sena, gracias por venir. Igual que el otro compañero del Sena, que es el otro compañero del Sena, gracias por tener en el quebrado, también. Igual que nuestro secretario de conductividad del municipio. Qué bueno es trabajar de la mano, de la mano de las instituciones del gobierno. Y es de la única manera que nosotros podemos dar resultados cuando nos unimos esfuerzos, porque de pronto nosotros colocamos, como se dice, un poquito, pero cuando la parte institucional, hablo por ejemplo a nivel de la misma gobernación, a nivel del mismo gobierno nacional, a nivel del Sena, cuando todos nos unimos, podemos encontrar mejores resultados. Y qué mejor que dar la oportunidad de los que quieren salir adelante, de los que quieren esas propuestas jóvenes. Después del COVID, yo creo que nos quedaron muchas cosas de aprendizaje. por ejemplo, la virtualidad para todos. A mí me decían en su momento que una reunión virtual no, porque todo era presencial. Entonces todo era presencial, presencial. Pero la virtualidad nos quedó para siempre. A pesar de que ya pasó ese mal momento. Pero, créanme que esto es de verdad demostrado al mundo, y por eso hemos invitado a los medios de comunicación. Gracias a todos por venir. Yo siempre les he replicado algo, y es de que sin ustedes los medios de comunicación, pues no podemos dar a conocer las cosas positivas que pasan en nuestros municipios. En el caso de los quebradas, que desde que llegó este hombre trabajando pues con nuestros empresarios, con Cámara de Comercio, con el Sena, que ha sido un gran aliado para nosotros. Créanme que los resultados han sido muy buenos. Entonces una vez más, pese a los 13 emprendedores que recorren frutos que han cosechado por años, y hemos culminado con éxito su proceso de fondo emprender, y los tres nuevos emprendedores que hoy comienzan este camino, y a quienes hoy les deseamos todos los ejercicios que se construyen a través de la constancia, dedicación, con sus emprendimientos. Quiero felicitar entonces a Juan Sebastián, a Daniela, a Edwin, a Alberto, a Érica, a Juan Camilo, a Valentina, a Julián Andrés, a John Mario, Dora Luz, Neila, Cristina, Luis Felipe, Patricia, Wilber Antonio, quienes hoy consolidan sus unidades de negocios, que generan aproximadamente 100 nuevos empleos. Qué bueno es cuando escucha uno de que ese aporte del municipio, ese aporte de Sena, generan nuevos empleos. Porque si hay empleo, hay calidad de vida en esos hogares. Entonces, créanme que me siento muy satisfecho, y como lo dije anteriormente, me siento orgulloso de mostrar estos importantes resultados, bruto de los recursos del fondo de emprender a través de los aportes realizados entre la administración extrema de todos y el Sena, donde se dispuso por primera vez en la historia del municipio un fondo de 1.500 millones de pesos, de los cuales la administración municipal financió 600 millones ejecutados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Competitividad y el Sena, 900 millones de pesos. Son 16 proyectos que en total se benefician de estos recursos con una inversión por casi 80 millones de pesos para cada uno de ellos, los cuales representan una inversión en capital semilla de diferentes sectores económicos, tales como agroindustria, alimentos, tecnologías 4.0, jurismo, educación, comprensión y moda. Finalmente, a Edwin Camilo, a Villan y a Carlos Arturo, los emprendedores que hoy reciben capital semilla para dar inicio a la ejecución de estos proyectos, los invito a que trabajen en sus sueños, no pierdan el rumbo y de sustancia, recibirán los frutos. Se le da nuevamente lo manifiesto ante todos los medios de comunicación, ante todos los emprendedores que hoy reciben este gran acompañamiento de tanto del Sena como del municipio de Los Quebradas. Para todos los demás amigos también de la administración, un gran abrazo y gracias por estar acá. Que Dios nos siga socorriendo con vida, con salud y que nos dé mucha sabiduría para seguir adelante. Dios les pago. Bueno, a continuación haremos entrega de los cheques simbólicos con los cuales los tres nuevos emprendedores pues comenzarán a ejecutar estos recursos en capital semilla. Y todo hay que decirlo de acuerdo a los lineamientos del Fondo Emprender, que cumplieron con cada uno de los requisitos. Creemos en los emprendedores de Arrizaranga. El Fondo Emprender del Sena entrega capital semilla a Carlos Arturo Cárdenas García por valor de 80 millones de pesos para su plan de negocios. Super Sazones Marcalú. Fuerte el aplauso, invito a que se ponga a la gente de los compañeros de Arrizaranga y por supuesto también el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad y por supuesto invito al coordinador del Fondo Emprender para que nos subiremos acá para la postura. Y a la Marcela la queremos invitar a usted también para que haga parte de esta entrega. Señora Antalde, le entrego el cheque para que sea usted el encargado de entregar estos 80 millones de pesos. Fuerte el aplauso de los demás. Muchos millones. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. El Fondo Emprender del Sena entrega capital semilla a Edwin Camino Castillo Delgado por valor de 80 millones de pesos para su plan de negocios Productos Palitia. Fuerte el aplauso para Edwin Acevedera, alcalde y director regional del Sena. Y finalmente hacemos entrega a William Alonso Osorio García por un valor de 80 millones de pesos para su plan de negocio Tractoria de Bambola. Fuerte el aplauso. Gracias. Muchas gracias, para aprovecharlo. Gracias. de los beneficiarios del Fondo Emprender. Nuevamente los invitamos a ustedes para que comencen. Don Carlos se ha beneficiado, no solamente del Fondo Emprender, sino de diferentes espacios al cambio. Lo hemos llevado a Espocamello, también ha participado en diferentes ferias a nivel regional y por supuesto, dentro de sus emprendimientos se está enfocando para comenzar un proceso muy importante que es el tema de la importación de Don Carlos. Buenos días, muchas gracias a la alcaldía Alcancena. De verdad que esos pasos son espectaculares porque es una forma de ir creciendo. Nosotros ya llevamos un buen tiempo en esta lucha, luchando por los campesinos, encontrándole directamente de la materia prima, buscando ese encadenamiento. La gobernación de Descarazda nos ha apoyado incluso con su función de Saranda, que tuvimos la oportunidad de ir a Parijá con los derechos de los partidos en el que nos regalamos. Y este apoyo que nos está dando la alcaldía Alcancena en este momento es muy importante porque llegó en este momento más preciso para nosotros porque ya estamos en cierre de brechas para exportación. Y nos hacía faltar un poquito este jugo para ya lograr. Estamos luchando así, logramos este año. Este año existe el primer panel para Estados Unidos. Entonces yo le agradezco porque de verdad esta es una ayuda muy grande y nos va a ayudar a cumplir los espectaculares. Nosotros de verdad que nos traemos muchos campesinos porque no lo conocemos porque y tenemos que unirnos todos porque digamos que el campesino se quede entre sus piernas, se quede produciendo y tenemos ese encadenamiento. Nosotros tenemos que comprarle directamente y buscar la forma de pagar el valor tan agregado que ellos le merecen. El único que le puedo atrascar de nuevo que llega es que el segundo maño es que los tienen muy abandonados. Y muchas gracias de nuevo con este fabuloso premio. Alcández también y señor director y por supuesto el coordinador, ya comienza un proceso muy importante para los 13 emprendedores y es ese cierre de esos emprendimientos que culminará con una certificación y también con una resolución donde se les condenará esos 80 millones de pesos. Eso es muy importante para ellos. Pero mientras se surte todo ese proceso y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA continúa haciendo todas las evaluaciones para poder hacer ese cierre, pues el día de hoy ellos ya han culminado ese proceso para el municipio de Dos Quebradas. En ese orden de ideas entregaremos en esta mañana una certificación que dice el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el municipio de Dos Quebradas destacan la labor y el compromiso con el programa Fondo Emprender de Daniela Cardona Clavijo, quien a través de su plan de negocio y emprendimiento, taché y emple tareas, gracias a los emprendedores como ella, Dos Quebradas cuenta con nuevas oportunidades de desarrollo social y económico. Dado de Dos Quebradas el 12 de octubre de 2023. Jorge Digo Ramos Castaño, alcalde y el doctor Carlos Palacio, director de SENA. Fuerte el aplauso para Daniela, soy el director de la educación y el director de la educación. Fuerte el aplauso para Daniela, es un emprendimiento en el sector de la educación. La Pofa, allí está este proceso y le cuento alcalde, Micromedia está también exportando sus productos a diferentes países y es también un proceso bien interesante desde la virtualidad. Bueno, hacemos entrega esta certificación a ellos por su participación. Juan Camilo Corrales Duque de Camimoli, este emprendimiento alcalde está en el sector de Lavadeo, allí están desarrollando sus emprendimientos y ya tienen colocación en varios supermercados de la industria. En el sector de Turismo y Cafés Especiales está Valentina Hernández del Café Especilia, un café que ella lo ha posicionado como de tres generaciones alcalde y está en el sector del Alto del Nudo. Recordemos que el Alto del Nudo está certificado como destino turístico sostenible. Destacamos también a Julián Andrés Montaño, empanadas y más. Julián Andrés tiene un emprendimiento que ha venido creciendo alcalde. Ya tiene varias sedes en el municipio de Dos Quebradas, en la ciudad de Pereira y se dedica a sus deliciosas empanadas. También ha participado en Sabon Amí, Expo Camello, Egemoda, en diferentes actividades a través de nuestra marca de compra local de Nuevas Quebradas. Alcalde, hay que comerse un delicioso pastel. Yo lo quiero invitar, está en el sector de la Pradera Alta, Doraluz Gómez con El Hornero. Lo voy a invitar, alcalde, a que vamos y nos comamos un delicioso pastel. Luis Felipe Oza, Tribu Bar. Este es un emprendimiento de comida para perritos, gatos y sobre todo que tiene una empresa muy, muy grande donde también se están dedicando a esa comida congelada en el sector de Ópano. Allí está ubicado este emprendimiento. Patricia Lluvia Zapata, Magica Fén. Ella es una emprendedora que se dedica a productos de café. Fuerte el aplauso para Patricia. Wilfer Antonio Cardona, Engranaje Estudios. A los demás emprendedores que no nos pudieron acompañar, le daremos llegar a su certificado. Fuerte el aplauso para Patricia. Alcalde, aquí están los emprendedores. Bueno, esta ha sido la entrega de los incentivos a los emprendedores que han combinado con éxito su proceso en el Fondo Emprender, la entrega por parte de la alcaldía de Dos Quebradas y el SENA Regional Rizaralda. Continuamos con el segundo evento.